¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alguien me dijo que si quería paz, primero la guerra debo ganar A mí los blitos no me gustan, pero si se ofrece aquí traigo con qué pelear Fíjate con quién se topa, rumba, porque yo no me voy a doblar Se ocupan huevos pa' ganar y los que traigo colgando en guerra para eso están No voy a cruzar los brazos Después de tanto que he luchado Pero entre más revuelta el agua está, al final se tiene que aclarar Quisieron echarme tierra, pero un cabrón y tontero se ve mal Como moscas a la mierda van, agarran fama y se quieren inflar Se queman solos con los jefes y terminan muertos a la orilla de un canal Yo voy a hacerme en pedazos Para que les quede muy claro Yo no empecé la guerra, pero voy a terminarla Vayan haciéndose la idea, porque voy por los que faltan